La salud de toda la txara Que llegue Carmen sin Giorgiana Ay, sé que te lo voy a dar Traeas que no se le marme Ay, sé que te cujo ya Cierta, vete pa' na' xa Cierta, vete pa' na' xa Y si no llego, toca yo no Ay, sé que te cujo ya Cierta, vete pa' na' xa Cierta, vete pa' na' xa Cierta, vete pa' na' xa Să nu uita tot el lumea Sus, 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 sus Sus! 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 Iasen! Las-o para toda la tierra La alentión de la Viviana Nició en la toda no regre E regina a la Llave Las-o para toda la tierra La alentión de la Viviana La vida lo suene ¡Que valoare! ¡Dale! ¡Sai! ¡Hale! Asta es un club, mami, yo n'am sa-l iubes, mami Cine este, ia-sa-mami, aia e nefasta, mami Cine faci zile, ne vacas, se fac placerile, mami O smaaai Asta es un club, mami, yo n'am jug Begin y ma No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La Hora Sus Sus Pagina Sus Sus Pagina Pagina Se pase mi gaielar Se pase mi gaiel De morir Ce familia fericita Familia Pusari La se vada lumea toda Familia adevărată La se stie tot orasul Valoarea lucii ținasu Valoarea lucii ținasu Valoarea lucii ținasu Mi familia a venido, a mi familia es probarse, no me need invidí a ser No se le, ma y no se le, se vede que el balane, así yo pe tiene el palo, se tira la viaza andar La sumare, la sumare, un pereche con valore Nasumare, la sumare, se vede que no hay valore Si maiese cine va a ver Vaia e nevasa mea, vaia e nevasa mea, vaia e nevasa mea, vaia ce fraze cu dasa mea, vaia Ia uitati fela el, si soa e vratul o budel Música 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 ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay!